del programa y te hablamos de lo que será la próxima edición o la siguiente a ver a ver a hoy está previsto hacer aquí grabar en mi casa ofreceros un especial hijos de puta bueno la verdad es que si esto no fuera un home home session yo no creo que en tarragona radio me atrevería a hacer un especial hijos de puta pero bueno como lo estamos subiendo solo en el podcast con un oyente habitual vector fernández o leguario en twitter lo comentamos que había muchas canciones que tenían el hijo de puta en su título en su temática están dedicadas a hijos de puta varios y que sería interesante pues hacer un especial estaría bien hacer un especial en torno a eso no es tú qué chorrado también por tematizar el programa y poner algo más del número 228 229 230 no pero es como decía no profe miraron para decir entonces entonces pues os he hecho una petición a través de twitter de instagram de youtube de facebook.com barra lo que es mi rollo de mi perfil personal y no ha hecho nadie ni puñetero caso dando hasta mi whatsapp a ver no queréis ser tú estás escuchando ahora mismo mi rollo es el rock quieres ser partícipe del programa quieres que te mencionemos quieres escuchar tu voz aquí vamos a divertirnos todos juntos y dimos dimos quién te parece un hijo de puta y te parece un hijo de puta a quien quieres insultar incluso también en buen sentido pues también yo que sé pues cuando paco de lucía pues se excedía en rapidez dijo del que hijo de puta cuando me si me tengo la de hijo de puta que bueno ahí está también el sentido del hijo de puta que tiene muchos muchos sentidos que como dice daniel higiénico llamarte hijo de puta no siempre es insultar vale entonces pues te lo decimos desde ahora y toma nota 605 110 475 envíanos un whatsapp una nota de voz llamando hijo de puta a alguien está complicado yo creo que no no